...está salvando de la delincuencia ni siquiera las autoridades en miles. Van a ver ustedes este video de unos delincuentes encapuchados que han lanzado una amenaza directa contra el alcalde de Comas. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Buenas noches, mira, esto es un comunicado para ti. Sí, para ti que me vas a ver ahorita. Maldito alcalde Ulises Villegas, estamos cansados de la maldita mamá... Mira, lo mismo que hiciste en el mercado de Chacacer no lo vamos a permitir por aquí en el mercado de Santa Luz Mila, mamá... Ya sabes que tenemos cuatro baños, ¿verdad? Tú lo sabes que tenemos cuatro baños por aquí malandreando, maldito. ¿Verdad? A donde te pesquemos ya sabemos que tus ocho escordas no te van a servir. Somos una organización de un poco de maldito... ...que la vida nos apesta, maldito. ¿Sabes? En estos momentos ya sabemos también que donde te pesquemos... Tú lo sabes que donde te pesquemos te vamos a partir la cara, maldito. Es el AMPA. Lo mismo que... Bueno, la razón se la han dado, ¿no? No queremos que pase lo mismo que ha pasado en una zona que lo que puede ocurrir en el mercado de Santa Luz Mila. ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Y a qué responde esto? ¿Está Tiffany Tipiani en la zona para que nos dé todos los detalles de esta amenaza contra el alcalde Villegas? Adelante, Tiffany. Claudia, Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Efectivamente, estamos en el mercado Santa Luz Mila. En los alrededores y como ustedes pueden ver, hay presencia de serenos del distrito que están tratando de resguardar la zona, de mantenerla ordenada. Porque hace ya dos semanas, para ser exactos, el 7 de este mes, nuestro compañero Ayrton Rubera informaba sobre el retiro del comercio ambulatorio en este mercado bastante populoso en el distrito de Comas. Hoy en día, el alcalde es amenazado, es advertido por una banda criminal en la que le indican de que deje a los ambulantes que trabajen en esta zona. Ahora, la gente aquí está bastante concernada, preocupada, porque ellos refieren, por ejemplo, a los comerciantes formales, de que han hecho un buen trabajo de desaparecer del comercio ambulatorio. Sin embargo, ellos creen que deben ser reubicados. Señora, buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para Buenos Días, Perú. ¿Se ve el panorama más tranquilo, sin comercio ambulatorio, verdad? ¿Más ordenado? Sí, la verdad que sí. Acaban de amenazar al alcalde Ulises Villegas, una banda criminal, ¿no? Advirtiendo de que deje el comercio ambulatorio en la calle. ¿Usted qué opina? ¿Como comerciante formal? ¿Usted paga todos los días? Sí, aquí se paga todos los días, pero de verdad, señorita, también hay que ser conscientes, pues, así como pagamos nosotros y tenemos derecho a vender. También hay personas que necesitan a veces de trabajar en la calle, que no tienen un trabajo formal como tal. ¿Debe ser reubicado, digamos, este grupo de comerciantes? La verdad que pienso que sí, debió ser reubicado, que todavía están a tiempo, porque la mayoría son personas de tercera edad. Pues, no sé qué, hay una banda criminal detrás de todo eso. Ah, no, eso sí es muy delicado, señorita. Tiffany. Amor, y no eso también, que trabaja por... Sí, compañera. Sí, justo estamos viendo el video de archivo de la última intervención municipal que hubo en esta zona, ¿no? En la zona de Santa Luzmila. Y hay que recordar que antes también hubo una en Chacracerro, ¿no? Hasta el mismo alcalde se ponía ahí a pechar a los ambulantes. Ahora, estamos viendo que es una intervención municipal bastante violenta, también hay que decirlo, ¿no? Termina lanzando los productos de los comerciantes al suelo y esto es algo que siempre hemos señalado, ¿no? Falta un protocolo de acción en donde se puede aplicar una estrategia que reconozca lo que señala la comerciante, ¿no? Que hay una necesidad de trabajar, pero que esto sea de manera ordenada, sin afectar el espacio público y sin darle cabida a estas bandas delincuenciales que se aprovechan justamente de esta situación del caos, del desorden, para cobrarle a los ambulantes cupos, para disponer del espacio público. Entonces, todo esto tiene que ser de manera integral. Esto ha sido hace solo unos días, ¿no? El 7 de agosto de este año. Y el panorama efectivamente es diferente. Efectivamente, Tiffany, tú lo puedes constatar. Ahí vemos que las calles están más despejadas, más limpias. Los mismos comerciantes formales pueden trabajar con un mayor margen de libertad porque ya no hay ambulantes bloqueándoles. Y vemos que hay presencia también. No sabemos si esto es policía o sereno, porque tienen otro tipo de uniforme. Son serenos, son de la Municipalidad de Comas. Y ese uniforme justamente es del grupo del GUIR. Claro, un grupo especial que han formado, ¿no? Así es. Para dar seguridad en esa zona. Ahora, ¿los comerciantes no te han hecho ningún comentario? Sí, son dos feminitas que hemos visto. No te han hecho ningún comentario respecto a esta banda, ¿no? Ya sea por desconocimiento o por temor. Desconocen, en realidad. No, desconocen. Hemos conversado, como les comento, con algunos comerciantes aquí, con los pocos que están abriendo ahorita su local. Es temprano todavía, sí. Desconocen de que haya una banda criminal. Señor, buenos días, ¿qué tal? Una consulta. ¿Ustedes conocen tal vez que habría una banda criminal que estuviera detrás del comercio informal en Comas? No, no conocía. Ya, no conocía. ¿Es que los comercios informales pagan un cupo cada cierto tiempo? No, no le podría decir, señorita. Es que yo así nomás vengo por rato. ¿Están con temor ustedes como comerciantes formales frente a la presencia de una banda criminal que quiere retornar el comercio ambulante? ¿Quién no se va a sentir con miedo, con toda la inseguridad? No es acá nomás, se sentó el Perú también. Señora, usted también me comentaba hace unos instantes, ¿no? Por ejemplo, igual que otro comerciante, se ve la necesidad. Por eso es que salían a las calles a comprar. ¿Pero usted cree que esta banda criminal se aproveche de la necesidad de las personas? Posiblemente, señorita. Posiblemente, ¿no? Pero, digo, hay que tener mucha fe en Dios. Él es primero. Y yo sé que Él lo va a cuidar a nuestro alcalde. Dígame, exactamente, ¿qué opina usted sobre esas amenazas contra el alcalde? Para mí, la verdad, no sé qué opinar, señorito. No sé qué opinar. ¿El alcalde cree que está haciendo un buen trabajo? Claro, como le digo, tiene dos cosas. Lado bueno y lado malo también, ¿no? Pero el lado bueno sería para mí, como lo vuelvo a repetir, que le demos un pequeño espacio a cada uno para que ellos también puedan trabajar. Otro lado, los ambulantes. Bueno, los ambulantes más han estado en esta zona, ¿no? Pero en otro lado, ¿dónde podría ser? Porque ahora ya no hay sitio. Muchas gracias por su opinión, señorito. Bueno, eso, ¿qué opinan, compañeras? ¿A dónde se habrían ido? Porque siempre que hay erradicación del comercio informal, no suelen irse muy lejos o aprovechan el más mínimo descuido para regresar. O sea, no, tú no has podido ver o los comerciantes no te han comentado hacia dónde pudieron haberse ido. No, están desparramados, están por el fondo. Están desparramados. Están por otros lados, pero aquí en los alrededores de esa zona. Así es. Pero como lo vuelvo a repetir, me da mucha pena. Claro, ya no conglomerados, sino dispersos. Pero ya dejemos a la mano de Dios. Él es primero, señorita. Bien. Y ellos igual, ¿a qué hora aparecen? Ya no tardan para aparecer ya. Ya no tardan. Al frente. Donde está el parque, por ahí también se ubican por ahí. Al frente también. Están ahí desparramados. Igual están viniendo. Sí. Gracias, gracias. Bien, Tiffany, te agradecemos mucho por la información, ¿no? Y tú también debes recordar lo que sucedió en el mercado Chacracerro, que es lo que también están diciendo estos delincuentes, ¿no? Que ellos no quieren que suceda en Santa Luz Mila lo mismo que pasó en Chacracerro. Así que vamos a estar pendientes también de las declaraciones que más adelante pueda dar también el alcalde respecto a estas amenazas que están circulando en las redes sociales. Así es, avanzamos. 7 con 21. Bueno, ya no.